Hola buscadores del fuego interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos porque el día de hoy vamos a hablar acerca de las runas como camino hacia el despertar espiritual. Así es buscadores, pues este tema no ha sido fortuito, este tema nos ha llegado a la mente para compartirlo con ustedes gracias a que muchos de nuestros consultantes en lecturas de runas, pues es un tema recurrente, el despertar espiritual, ¿cómo hago para que esta necesidad que tengo de despertar espiritual o lo que ya he conocido como un despertar espiritual, ¿cómo sigo mi camino? Pero además también en preguntas que nos han hecho directamente a través de mensajes. Sí, así es, hemos recibido muchos mensajes acerca de comentarios de ustedes que están en la búsqueda de un camino, que están en la búsqueda de encontrarse consigo mismos, que no encuentran la manera en cómo direccionar esto que están ustedes sintiendo como lo que se le conoce como el llamado espiritual, que es parte de estos procesos. Y antes de entrar acerca de cómo las runas nos pueden colaborar para encontrar este camino, me gustaría entrar acerca de por qué es que le llamamos a todo esto el despertar espiritual y por qué es que nos reúne a nosotros en algún momento o en algún otro momento, en algún tema o en algún otro tema. Siempre estamos en la búsqueda, siempre estamos en la búsqueda y me refiero a todos nosotros, me refiero a algo muy grande como especie, como Homo Sapiens Sapiens, siempre estamos en la búsqueda. Y esto es gracias a que como especie tenemos la gran habilidad y el gran regalo de la naturaleza de podernos adaptar a los cambios, cambios de época, cambios de costumbres, cambios de idiomas, cambios de trabajo, cambios de relaciones. Es decir, cambio en todo cambio de estaciones, todo esto nos somos muy fáciles de adaptarnos y entonces esta gran cualidad se convierte al mismo tiempo en un estado de insatisfacción recurrente. Ya aprendimos esto que estábamos estudiando y ahora me siento, siento que hay algo más, siento que esto no puede ser todo, necesito continuar este camino y entonces comienza la búsqueda constante y permanentemente que podríamos también nombrarla como curiosidad. Y entonces esto de la curiosidad nos va dando una oportunidad de desarrollo de nosotros como especie, pero al mismo tiempo de desarrollarnos cada día más y cada vez ser mejores dentro de nuestra propia individualidad. Fíjate que esto que dices es fundamental para el desarrollo del ser, que es lo que se conoce como despertar espiritual. La curiosidad nos arroja así al estudio y a la observación y a las ciencias y nos impulsa. Pero por el otro lado también el tema que dices de la mecanización. El aparato que tenemos aquí adentro busca consumir la menor cantidad de recursos y bueno, pues que hace suplir, llenar los vacíos con lo más a la mano que tiene y asumimos que aprendemos porque ya el cerebro dice ya, ya basta y lo puedes completar con esto y nos arrogamos conocimiento. Entonces es por un lado una cosa muy grave e importante porque en el ejercicio consciente, es decir, en el mirar mi existencia, me puedo percatar cuando ya estoy mecanizando, es decir, que algo ya no me causa ningún entusiasmo para hacer. Lo vemos todo el tiempo. Nosotros quizá no tenemos hoy trabajo, por ejemplo, y decimos, pues este trabajo ojalá me pudiera conseguir uno que me dé tantos recursos al mes y con eso yo la libro. Por ejemplo, encontramos el trabajo y a los dos, tres meses ese trabajo ya no nos es suficiente o ya le encontramos ciertos aspectos que ya no nos agradan. Empezamos a hacer el trabajo porque pues lo tengo que hacer, estoy contratado para esto y dejamos de tener este entusiasmo. Cuando no sé, de pronto alguna habilidad que queremos desarrollar, quizá tocar un instrumento o aprender un idioma, al poco tiempo dejamos de tener este entusiasmo. Así que, ¿por qué? Pues porque esto procura no ocupar recursos y entramos en la inconsciencia del ser. Trabajar en conciencia implica pues estar al pendiente de que día con día debemos hacer un esfuerzo y día con día debemos sentirnos capaces de dejar atrás el día anterior y propelernos hacia el siguiente día con entusiasmo. ¿Qué implica esto? Implica un ejercicio de renuncia, implica el hecho de saber que el día de ayer fue un día anterior, ya no necesito, lo puedo tomar como una referencia pero no como una validación. Tengo que validarme al día de hoy con lo que tengo para impulsarme hacia el siguiente día con esta nueva versión de mí mismo. Sí, me parece interesante lo que decías acerca del trabajo que, como un ejemplo que diste, que puede causarnos insatisfacción y queremos más. Bueno, pues esto es una condición natural, pero ¿qué pasa cuando encontramos el trabajo soñado donde hacemos lo que nos gusta, donde sabemos que es un ambiente en donde podemos desarrollarnos, expresarnos, ser creativos y que aparte de ello recibamos un salario? ¿Un satisfacto? Exacto, se convierte en algo que no se siente como un trabajo, pero todo esto entonces, ¿cómo lo referimos al individuo? ¿Cómo lo referimos a la búsqueda del ser? Y esto es muy interesante porque se entiende, el deseo del despertar espiritual se entiende como la capacidad o la conciencia, como bien decías, de conocerme a mí misma cada vez más para lograr traducir mis emociones y mis sensaciones a palabras y entonces al traducirlas en palabras logro clarificar y saber cuál es mi propósito, lo cual significa algo que es algo complejo, es algo muy profundo, pero sobre todo es algo que no se termina nunca, siempre vamos persiguiendo el conocernos más y tal vez logramos conocernos a la Brenda de ayer, pero a la Brenda del día de hoy todavía no logramos, no me logro conocer al 100%, entonces todo el tiempo es una constante lucha, constante lucha y no lo digo como lucha como algo que debe ser doloroso, sino más bien como un constante reto, tal vez es la mejor palabra, un reto constante para conocernos más, para conocernos más cada día y cada vez más profundo y algo muy importante es que muchas veces de manera consciente o inconscientemente lo hacemos porque queremos dejar una impronta de nuestra existencia o de las personas con las que convivimos, que exista una memoria de quienes fuimos y esta memoria va a poder ser si actuamos conforme a nuestra verdad. Pero fíjate Brenda, es muy importante esto que dices porque es un tema recurrente, todo lo que nos juega a favor nos juega en contra, la memoria nos juega a favor porque recordamos quienes somos, pero nos juega en contra cuando nos atosiga quienes hemos sido y nos referimos a victorias pasadas o a eventos dolorosos pasados, cualquiera de las dos cosas, y los tomamos como un referente fundamental, como un punto de ancla para seguir en la existencia. Y esto es algo que dentro de todas las iniciaciones, de todas las escuelas iniciáticas, de todas las escuelas de misterios y particularmente en la mitología nórdica con Odín, que hace su primera ofrenda, hace su primera renuncia a algo particularmente importante de sí mismo, un ojo. Y este ojo es precisamente la capacidad de observarse a él mismo como un ente sin fronteras, en donde el pasado, el presente, el futuro, deja de tener esta línea divisoria y se convierte en un todo, pero también lo sensorio contra la conciencia interior y permitirse ser una persona diferente cada día. Sí, es cierto, esto que dices acerca del proceso iniciático es algo muy importante. Ya referimos hace un momento sobre qué es la búsqueda espiritual y todo esto que sentimos, el llamado. Y entonces, ¿cuáles son los pasos que debemos de seguir precisamente para un despertar espiritual? Bueno, pues ese despertar espiritual se puede entender también como una iniciación. Y esto de la iniciación es algo muy fuerte, es algo muy importante, pero sobre todo lleva a una serie de pasos que debemos de cumplirlas para que la iniciación se complete. Y lo interesante es que, bueno, pues primero va a haber una renuncia. Es decir, lo que tú decías, el primer paso es la renuncia. Tenemos que percatarnos que tenemos que dejar atrás cosas, pero no como algo doloroso, sino como un tributo a la persona que vamos a dejar allá atrás, que fuimos nosotros del pasado, lo dejamos, lo ofrendamos, lo agradecemos y damos a cambio esto por lo nuevo, ¿no? Así podríamos contemplar el aspecto de la ofrenda. Y muy interesante, como lo dices, Odín, que es uno de los dioses mayores dentro de la mitología nórdica, al que le fueron dado el conocimiento de las runas, que ahorita vamos a hablar de ese aspecto. Bueno, pues el primer paso, como bien dices, que tuvo que hacer fue ofrendar su ojo. Y esto es muy interesante porque, bueno, ¿por qué es que Odín tuvo, o más bien no tuvo, decidió ofrendar su ojo? Y esto es bien importante, decidirlo. Nadie nos lo puede exigir, nadie nos lo puede obligar, nadie nos puede imponer al despertar espiritual. Esto es algo que debe de nacer de nosotros mismos. Y entonces volcarnos a esa necesidad interior que tenemos y expresarla de las maneras que se requieran en el momento. Y entonces sucede en la historia mítica que, bueno, pues Odín se presenta con su tío, el hermano de su mamá, un gigante, Mimir, que resguarda la fuente de Mimir, precisamente. Y esto de las fuentes es algo interesantísimo dentro de las mitologías, porque se entiende a las fuentes o a las aguas que habitan en estas fuentes, nutricias, como todas las aguas, nutren a la tierra y nutren, nutren a los nuevos frutos, exacto, a las fuentes de agua primigenia, las que forman la nueva vida, como el vientre de la madre. Bueno, pues de estas aguas hablamos. Y entonces resguardaba esta fuente que es de la sabiduría, pero no la sabiduría de cualquier persona, sino del que se le presenta en el momento, que significa entonces que Odín quería beber de la fuente, de la sabiduría de sí mismo. Y Mimir le dice, bueno, pues nadie puede beber de esta fuente si antes no haces una renuncia, una ofrenda, un tributo a algo, al tamaño de lo que se te está dando a cambio, ¿no? Y entonces, bueno, pues como nos contabas, ofrenda su ojo. Y esto es interesantísimo porque, como decíamos, bueno, pues, ¿qué significa despertar espiritual? Reconocer que hay una división, que hay algo allá que no coliga con lo que está aquí dentro y me siento incómoda con la existencia que estoy viviendo y necesito encontrarle la solución para sentirme viva, para sentirme con un propósito. Y entonces, esta división que percibimos es precisamente a la primera que tenemos que renunciar, que es como lo que decías. Y entonces significa que la ilusión de que lo que se expresa en el mundo exterior es antagónico a lo que yo siento cuando percibo esta realidad. La percibo porque todavía Odín no la conocía. Percibía que había una frontera que debía de transitar, que debía de ser capaz de cruzarla. Y es entonces decir, bueno, lo que siento, lo que habita de mi piel para adentro, sí debe de existir la posibilidad de que lo manifieste en el mundo de maneras armónicas, de maneras que se vea el exterior con mi interior y se reconozcan. Fíjate que lo que nos acabas de comentar es gravísimo, porque lo vemos todo el tiempo, pero quizá, como lo vemos a nivel de la mitología, pocas veces lo asociamos al nivel de la realidad concreta. Una persona que ha sufrido mucho, quizá alguna enfermedad, algún problema muy fuerte, algún abandono, alguna pérdida. Bueno, pues eso que le atosiga desde afuera no le permite vivir correctamente desde adentro. El duelo no se siente cómodo. Pero cuántas personas hemos visto que están tan afanadas en los grandes logros que han tenido en lo de afuera, personas exitosas aparentemente, con dinero, con fama, con muchos recursos, y que por dentro están disociados de esa brillanteza aparente, y están absolutamente solos dentro, secos, vacíos. Y esto no enlaza, no encaja, tanto una cosa como la otra. Y a veces nos queremos referir quizá a artistas o personas conocidas, pero nuestros vecinos, nuestros amigos que han pasado etapas complejas, y que nosotros vemos y decimos, pues es que lo podría solucionar muy fácil si tan solo se diera cuenta de estos talentos que tiene, de estas capacidades, pero no las logra mirar. Y a todos nos pasa, ¿no? Exacto, a todos. No hay quien se salve, salve si no nosotros mismos, todos siempre en algún momento lo hemos vivido, o lo viviremos, o lo conoceremos muy de cerca. Es decir, esto es algo que lo vivimos todos. Lo más importante que debemos de hacer en estos procesos es precisamente no compararnos con el otro. Como bien dices, yo puedo ver los talentos, puedo ver las capacidades en la otra persona, pero no sirve de nada, incluso ni siquiera mencionárselos, debe de nacer de dentro de uno mismo este camino, sino porque algo muy importante para este primer paso iniciático, que es la ofrenda, que al mismo tiempo es la renuncia a algo, nos hace comprender que el proceso iniciático y el despertar espiritual podemos vivirlo en colectividad, podemos vivirlo en grupo, en una escuela del alma, en un curso, pero definitivamente es absolutamente individual. Nadie puede vivir la iniciación por mí, nadie puede despertar espiritualmente por mí, lo que te funcionó a ti no me funcionará a mí, y a lo mejor son las mismas escuelas, las runas mismas, pero yo por mi experiencia de vida y por mi experiencia cultural, por el lugar en el que viví, por el año en el que nací, en la que me desarrollé, lo voy a ver muy diferente a alguien que vivió en otra época, en otro lugar del mundo, con otro idioma, y entonces, ¿qué significa? Que sí, las runas pueden ser un maravilloso camino que cada uno de nosotros lo peregrinará de maneras distintas e individuales. Efectivamente, el camino no puede ser compartido, ni puede ser ni siquiera platicado, porque nadie va a vivir tu experiencia, ni nadie te va a comprender en ese sentido. Hay un adagio que puede ser un poco cuestionable, pero es quizás cierto. Dice que el destino del mago es estar solo, y eso es una verdad, porque el camino del mago no lo puede vivir nadie con nadie, vamos, es único e intransferible. Esto que dices es bien bonito, porque bueno, está muy bonito porque no significa que estaremos en desolación y que estaremos solos por el mundo. Podremos tener un montón de amigos y convivir con mucha gente todos los días, pero el camino de la iniciación del mago, el camino interior, es absolutamente personal. Así es que mira, pues si yo tengo algo que me estorba, no sé, cualquier cantidad de vicios, los visibles y no visibles, y estos me estorban para percatarme de la falsa división de la realidad tangente con la realidad ingente, bueno, pues entonces debo de ofrendarlo, debo de quitarlo de mí. Esto es muy bonito, porque acabamos de decir, Odín renunció a un ojo. ¿Qué significa esto de que un ojo, bueno, pues suena como un símbolo y como una historia, pues suena algo espantoso y horrible, ¿no? Como voy a quitarme el ojo y lo voy a poner, pero no. No, significa que cuando estamos viendo para afuera todo el tiempo, estamos viendo al mundo que se mueve fuera de mi piel para adentro. Estoy viviendo en la existencia, trabajo, convivo, me río, tengo placeres satisfactores de todo tipo, y bueno, esto puede ser todo el tiempo para afuera, como el ejemplo que dabas. Puedo aparentar ser exitosa, puedo aparentar tenerlo todo, todo lo que todo el mundo podría desear, y esto es con los ojos hacia afuera, hacia lo que cambia, hacia lo que se transforma, pero no estoy observando mi interior, no me percato que estoy vacía, que realmente no me siento satisfecha, que realmente todas las satisfactores de dinero, de relaciones, no me llenan a mi interior, lo dejo a un lado, lo ignoro por completo, y podemos ignorarlo muchos años de nuestra vida, y entonces, ¿qué hizo Odín? Pues se percató el propio Mimir, pues conociendo al que se presenta ante la fuente, pues tienes que ofrendar un ojo, lo cual significa que entonces tendrás que empezar a verte al interior de tu ser, observar lo que está pasando de tu piel para adentro para encontrar las verdades individuales. Tienes toda la razón, esta mirada interior, las runas, como lenguaje sagrado, pues es un alfabeto, pues le deberemos llamar alfabeto para darnos a entender, ¿no? Es un futark. En realidad es un futark, ¿no? Fe, Juru, Suiza, Sansos, Raido, Kaunas, Futark, bueno, pues el orden, este orden, el futark, nos va indicando con muchísima claridad desde las necesidades fundamentales hasta lo que hemos venido trayendo como tradicional de nuestras propias decisiones o heredado por nuestros ancestros, pues quienes somos, su orden, cada letra, cada letra del futark va refiriendo un proceso que debemos vivir para el desarrollo del ser. Así que las runas es un sistema fabuloso y no quiero usar la palabra perfecto pero me gusta porque así lo veo y es sagrado. El orden es perfecto para encontrar justamente el camino interior hacia el encuentro conmigo mismo. Qué bonito. Esa es la vía interior que las runas nos legan como lenguaje sagrado, que un lenguaje que ha sido heredado por generaciones y que el conocimiento de este lenguaje nos permite no solamente el despertar espiritual sino el desarrollo espiritual. Así es, esto que dices me parece bien interesante porque sí, las runas son un futark, un alfabeto, son un conjunto de letras que nos van a ayudar a escribir en futark si quisiéramos. Hoy, por el otro lado, las propias letras nos colaboran, sí, pero por el otro lado también son un oráculo y entonces tenemos estas dos partes, las runas con sus significados intrínsecos de cada una de las runas nos colaboran a comprender los ciclos de la naturaleza y los ciclos de desarrollo, evolución, momentos críticos, decadencia, reestructuración, reformación del ser hasta generar una nueva identidad para enraizarnos de nuevo y comenzar el ciclo de nuevo. Ese es el orden que las propias letras nos dan, pero al mismo tiempo este maravilloso sistema de letras también es un oráculo al cual podemos consultarles, podemos hacerles preguntas, podemos pedirles una orientación y esta orientación las runas siempre nos la van a dar de maneras, es muy bonito, a mí me encantan las runas porque la siento, cada que hablamos de las runas siento como si agarrara con mis manos un puñado de tierra y la oliéramos porque así es como percibo a las runas, son tan naturales pero al mismo tiempo son tan directas como la misma naturaleza es, no hagas esto porque inmediatamente esta va a ser la consecuencia, busca seguir el orden natural y de qué orden natural hablamos, pues sí, del orden natural universal, pero al mismo tiempo como insistimos el orden natural individual, no rompas tus ciclos, no rompas tus propios sistemas intrínsecos que te hacen ser quien eres, no pierdas tu esencia, no pierdas, justo ahí va a ser mi corona, no pierdas la esencia, no pierdas tu propia esencia, pero sobre todo esto no significa que sea un relativismo moral y que sea algo lo que queramos de ser, sino que las propias runas nos van a decir recuerda a tus ancestros y recuerda que tú también vas a ser el ancestro de los que te vienen después y de ti mismo, lo cual es una gran responsabilidad, encuéntrate, reencuéntrate, reformúlate, sea una nueva persona, renuncia a lo que tengas que renunciar, después sacrifica a lo que tengas que sacrificar, transfórmate en un proceso literal de muerte para resurgir y esto es lo que las runas nos van a decir y que nos pueden responder las runas, cualquier pregunta que le hagamos desde las más profundas nos han pasado y nos pasa a todos, no sé cuál es mi propósito, no sé cuál es mi rumbo, no sé para qué soy buena, ¿me pueden colaborar las runas? Claro que sí, las runas nos pueden decir, nos pueden dar pautas, nos pueden dirigir para que nosotros tengamos el eureka y digamos, es verdad, soy buena para eso. Exacto y además, algo bien importante, no puede haber un relativismo moral en las runas porque llevan un orden universal y ni tú ni yo nos podemos escapar del orden universal, aunque hagamos capricho y por el otro lado, las runas no sirven para hacer maldades, o sea, las runas jamás te van a actuar en contra, son justas, son justas, así y hay una runa particularísima, que no te va a permitir que hagas un daño, así es, esto me parece bien interesante porque bueno, en algún momento también nos han preguntado que si hay alguna runa para causar algún daño, pues no, les decimos que eso no pasa y que aparte la academia hermética pues jamás contribuiría a seguir con este tipo de supersticiones, no, las runas no funcionan de esa manera y algo que me gustó mucho de lo que acabas de decir es que las runas son incorruptibles, lo cual significa que incluso los dioses dentro de la propia mitología nórdica, cuando los dioses llegaron a un momento de corrupción de los órdenes naturales sucede el Ragnarok, es decir, el fin del mundo, se han convertido en viciosos, se han convertido en avariciosos, se han convertido en caprichosos, voluntariosos, nada más por querer hacer su propia voluntad sin importarles el orden natural, pues no, viene la naturaleza misma a restablecer el orden y sucede el Ragnarok, se mueren todos, menos uno que es el que viene a traer la nueva era, así que nos indica la mitología que el despertar espiritual y la búsqueda es algo interminable, es algo constante y permanente, porque como iniciamos esta charla, es algo inherente a nuestra condición humana, siempre queremos saber más, buscar más, aprender más, compartir más y pues es la motivación. Esa es la motivación y la motivación pues también es que sigamos en la búsqueda del fuego interno, así que buscadores, pues encontremos este despertar espiritual, pero no solamente como una intención, sino como una aplicación de vida diaria, pero no solamente despertar, mantenernos despiertos y desarrollar nuestro ser en conciencia. Exacto, no creérnosla, ya lo logré hoy, mañana ya no, pues no, de esto no funciona así. Así que buscadores, pues si les ha gustado, denle like, compártanlo a otros buscadores que estén en la búsqueda de su fuego interno y su propósito de este despertar espiritual, compártanlo sus dudas, si están en este proceso, cuáles han sido sus dificultades, siempre es un gusto leerlos, saber cómo se sienten y que nosotros nos sintamos empatados, aunque son experiencias diferentes, siempre es un gusto saber que no estamos solos en estos momentos ni nunca lo estamos, siempre hay alguien con nosotros, así que pues ha sido un gusto buscadores, cuídense mucho y pues nos vemos la próxima. Bye. Hasta luego.